Ya, perdón. Listo, ya la estoy grabando. Entonces, lo que les decía a sus compañeros en la hora pasada, es que también es bien interesante justo ver cómo en contextos literarios no aparece este tipo de construcciones, o aparecen construcciones que podríamos clasificar como más antiguas. Igual creo que en la Celestina hay uno que no marca ante la posibilidad de que apareciera en... Ya sé que dicen que yo puedo ponerlos en silenciar. Alguien está como haciendo mucho ruido alrededor, no sé si pueden por ahora ponerle mute, gracias. Bueno, entonces el punto es que en casos literarios, muchas veces vamos a encontrar estas estructuras que son mucho más antiguas, y eso tiene que ver justo con que, ustedes saben, la literatura tiene también cierta lengua particular para usarse, mucho más en esta época que el canon literario era mucho más normativo, y entonces están recuperando estructuras antiguas, consagradas seguramente en el siglo XIII, que siguen apareciendo en textos literarios, a pesar de que quizás en la lengua ya no se estuvieran usando. Y en realidad esto nos hace dudar, y nos lleva como a la pregunta de cómo construir, en verdad, un corpus que sirva para la formación de una gramática histórica. Y justo algo que vamos a ver en algunas semanas es que sí va a ser muy importante el género textual en el cual nos estemos basando para hacer nuestra evaluación sintáctica, y entonces construir una historia de la lengua. Entonces justo ese es un problema que sí nos vamos a encontrar constantemente, bueno, para mí es un problema, no necesariamente tiene que serlo, en, por ejemplo, la sintaxis histórica, que justo tiene varios tipos documentales, justo con esa intención de observar la amplitud de la lengua, pero en esta amplitud de la lengua también nos encontramos estructuras que no necesariamente estaban vivas ya en el siglo que estamos analizando. Entonces justo desde ahí, pues, hay una valoración distinta del ejercicio literario que de algún otro tipo de texto. Entonces por eso es importante hacerse esta pregunta siempre, ¿cómo voy a construir mi corpus para hacer una gramática histórica? Y eso le vamos a dedicar ya tiempo pasando todo lo de gramaticalización, ¿no? Que ya tampoco falta tanto, falta esta y otra sesión. Entonces, por eso creo que se explicaría la ausencia de este grant, y justo es un uso de un genérico que no está marcado por el determinante, sino que simplemente aparece en la estructura antigua que era no presentar ningún determinante, ¿no? Presentar una frase escueta. No sé más si eso resuelve la duda. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, entonces ya, preguntas respecto del video. Mientras les voy compartiendo la pantalla donde está el handout de este. Nada más que, espérame. Bueno, entonces ahora sí, ya con el PDF en la pantalla, pues bueno, ¿qué hay que decir de este cambio, no? Decíamos que, bueno, la gramaticalización en realidad como proceso, hay que decir que todos los casos que estamos viendo no son los únicos que sucedieron a lo largo de esta evolución de latina hacia el español. Va a haber muchos más casos, y en realidad lo que estamos viendo es como un tema selecto de gramaticalización, porque pues sí tenemos que verlo, es un proceso importante, pero por desgracia tendríamos que tener, yo creo, 12 meses completos dedicados a esto para poder verlo a profundidad, ¿no? Entonces justo las elecciones de cosas que creo que son muy relevantes respecto al cambio de latín al español, que necesitamos como aprender y revisar, ¿no? Ya vimos cosas que son pertinentes de la frase nominal o del sintagma nominal, y ahora vamos a pasar a cosas que son pertinentes para el sintagma verbal, y sobre todo para cómo están organizados los tiempos desde latín hacia el español, ¿no? Porque va a haber muchos cambios ahí de formas temporales y de formas que se van creando posteriormente, ¿no? Justo esta es una de esas formas que, a pesar de que es panrománica, vemos que las resoluciones que han tenido las lenguas romances fueron muy distintas, ¿no? Tenemos lenguas como la nuestra, que solo utiliza finalmente haber, algunas otras como el portugués, son mucho más radicales, digamos, y ni siquiera usan haber, usan tener, ¿no? Que es el verbo ter, para hacer ese tipo de construcciones. El rumano, creo, utiliza solo ser, y hay otras lenguas, como el francés y el italiano, que van a presentar las dos estructuras todavía, ¿no? La de ser y la de haber. Y en estas lenguas, de hecho, lo que vamos a observar es que, por ejemplo, las construcciones con ser muchas veces son ambivalentes, son ambiguas, respecto de la pasiva, ¿no? Entonces, justo una característica que va a provocar también que esto se realice como el cambio completo, es que las construcciones siempre van a tener cierta ambigüedad, ¿no? Y lo que van a hacer las lenguas es intentar eliminar esa ambigüedad. Eso también puede ser un motivo de por qué se gramaticaliza una forma y otra se pierde, ¿no? Y entonces, lo que decíamos es que el latín, bueno, utilizando un, ¿cómo se llama? Un recurso que utiliza Penny para explicar este cambio, que quizás no sean más las definiciones que da el aspecto, no sean las más adecuadas, pero sí me parece que son una buena respuesta, entonces vamos a utilizar justo las categorías que utiliza Penny, ¿no? Y lo que dice Penny es básicamente latín, no podía distinguir formas perfectas, distinguía solo imperfectivos y perfectivos, y estas ni siquiera eran constantes para todas las formas del verbo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, aquí en el anterior, ven que cantáveram es utilizado para las más formas, y lo mismo en el subjuntivo, el imperfecto y el perfectivo utilizan cantavícem, ¿no? Mientras que en otras sí se mantiene la distinción y entonces esta va a ser constante. Lo que dice Penny es que en realidad en algún momento los hablantes de estas lenguas tuvieron la necesidad de empezar a construir formas que pudieran dar cuenta de este aspecto perfecto, ¿no? Y algo que podemos ver y que todavía está presente en el castellano, bueno, en el español ya en toda su amplitud, es que todavía los usos que tenemos con estos verbos de haber, en realidad no los compartimos todos los hispanoparlantes, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, para el español peninsular, esas estructuras compuestas, con verbo auxiliar, en realidad son un pasado inmediato, ¿no? No tan remoto. Y mientras que lo que nosotros usamos como pasado común y corriente en español peninsular significa pasado remoto, ¿no? De tal manera que, si quisiéramos decir algo como que comí ayer, probablemente a un hispanoparlante ibérico resultaría medio rara la oración porque ayer no es tan remoto, ¿no? Y entonces él diría, he comido ayer, ¿no? Entonces esas diferencias todavía las mantenemos, como pueden ver, y sirven para distinguir variedades del español, ¿no? Ahora, justo por qué fue que se gramaticalizaron estas formas, lo que dicen y lo que se asume es que todas vienen de estas formas que vamos a llamar resultativas, ¿no? ¿Qué es una construcción resultativa? Nos indica el efecto que tuvo la acción sobre un elemento. Y entonces nos está dando el resultado de esa acción, ¿no? Por ejemplo, si digo como, yo tengo las cartas escritas, bueno, además de que claramente una es la de posesión, una lectura es la de, yo las tengo, yo las poseo, la otra es que estas cartas ya terminaron de ser escritas, y entonces el resultado de haberlas escrito es que tienen esta característica de estar escritas, ¿no? Mientras que, más bien, justo porque estamos viendo la acción una vez concluida, en realidad lo que pasa es que pragmáticamente se está sumando un nuevo elemento al valor de esta construcción. ¿Cuál es el valor pragmático que se suma? Es justamente el de ver la acción no como su resultado, sino simplemente ver la acción ya que se terminó. Y justo esa va a ser la distinción, ¿no? Y entonces vamos a decir que esta construcción, que en latín también tenía varios significados, fue sumando un significado que en realidad era pragmático, es decir, viene de, no el significado que tuviera la construcción en específico, sino del contexto en el que se estaba usando, que es esto de ver la acción ya acabada, esa va a empezar a hacerse el significado de esta construcción, y va a empezar a desplazar al resto de significados, ¿no? Entonces eso va a ser una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre que estamos pensando, específicamente en este caso, de la gramaticalización del verbo haber como compuesto para verbos en pasado, ¿no? De tal manera que este proceso finalmente, hacia el siglo XIII, en el español medieval, nos va a dar justo este sistema verbal, ¿no? Donde pueden ver que en las formas perfectivas tenemos, por ejemplo, ove cantado versus so venido, o había cantado versus era venido, ¿no? Vemos ya que aquí se están compartiendo usos de un mismo tiempo con dos verbos, y eso también va a ser muy importante, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que el proceso de gramaticalización que ya podemos observar porque tenemos documentos implica que, uno, teníamos dos verbos para formar las estructuras en pasado con un verbo auxiliar, y poco a poco, a ver, va a empezar a desplazar a ser, y va a ganar completamente todos los usos como verbo auxiliar. De tal manera que hoy decimos cosas como he venido y no soy venido. Otro de las características que vamos a encontrar es que se va a perder la concordancia que se ejerce entre un elemento dentro de esa construcción y el participio. De hecho, esto va a ser uno de nuestros elementos que nos permita ver mejor que el proceso de gramaticalización se completó, ¿no? Y un tercero, que creo que ese sí no lo dije en el video, se me pasó decirlo, es que también nos interesa mucho observar la posición del participio y el verbo, ¿no? Porque vamos a encontrar que en el siglo XII y XIII todavía no está muy clara la posición que va a tomar a ver respecto del participio, y conforme pase el tiempo va a empezar ya a fijarse en una posición específica, que es antes del participio, ¿no? Entonces, estos van a ser nuestros tres criterios para entender cómo está generándose el proceso de gramaticalización. Ahora, bueno, asumiendo que existe este sistema verbal en el siglo XIII y que todavía hay un sistema verbal distinto hacia el siglo XVII-XVIII, pues hay que ver justo cuáles son esos cambios, ¿no? Había dicho que la fuente de la construcción es una construcción que tiene que ver con esta forma que generaba sentidos resultativos, y en realidad la construcción venía originalmente ni siquiera de avere como verbo transitivo, sino del verbo ser, ¿no? Que ya tenía, recuerden que además ser y estar eran el mismo verbo en latín, ¿no? Entonces ahí no había distinciones y además justo este verbo se empleaba para construcciones resultativas que estaban en verbos intransitivos, ¿no? Justo como existía también esta construcción, empezó a utilizarse la construcción con avere para hablar de formas resultativas en pasado, ¿no? Entonces justo esto va a ser también como una de las motivaciones de por qué siempre estamos pensando este cambio junto con ser, ¿no? Porque en realidad nacieron juntas las construcciones. Ahora, otra cosa que debemos tener claro antes de empezar a ver los datos es que cuál es la razón para que ser se utilizara como verbo auxiliar, ¿no? Y la razón justo es que había una serie de verbos en latín que son estos llamados defectivos, ¿sí se llaman defectivos? Sí, creo que sí. Si no, ya me estoy equivocando, perdón, es la hora. Que tenían un significado activo pero se construían con la morfología de un verbo pasivo. ¿Se acuerdan que en latín había toda una serie de morfología específica para las formas pasivas y las perfectas esas se construían con ser, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Más o menos? Sí. Bueno, entonces justo, ¿no? Por ejemplo, para el verbo amar, que es un verbo transitivo, teníamos la forma amari, la forma pasiva para ser amado en el tema de imperfecto y en el tema de perfecto teníamos la forma amatusum, ¿no? Justo eso es la estructura que es la que, de donde vienen nuestras pasivas también, ¿no? Bueno, las pasivas perifrásticas que también ya van de salida en el sistema del español, ¿no? Y entonces justo lo que pasó con estos verbos fue que dejaron su forma morfológica de verbo pasivo y empezaron a construir con analogía con el resto de los verbos una forma con el infinitivo tal cual lo conocemos en nuestras lenguas, ¿no? Entonces, en lugar de ser morior, que era esta forma de forma pasiva en este verbo se construyó la forma morire, ¿no? Que esta es exactamente igual al resto de todos los verbos. Sin embargo, el pasado, el pasado de este verbo mantuvo su estructura tal cual la tenía en la forma pseudo-pasiva y entonces de mortusum nos dio mortozo. Y entonces justo la existencia de estos verbos es lo que va a hacer que todavía en el siglo XIII encontremos usos con el verbo ser como un verbo auxiliar. Mientras que va a haber otros verbos que van a tener el verbo haber, ¿no? ¿Esto queda claro? ¿Más o menos? ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, una vez que se dio este cambio fue que empezamos a observar que existen las dos construcciones como formas de pasado, ¿no? Tenemos una que va a ser con el verbo ser y una que va a ser con el verbo haber. La distribución hacia el siglo XIII es bastante... Bueno, aunque ya está en cambio todavía podemos clarificar exactamente cómo es que se comportan estos verbos como auxiliares. y la clave está en los verbos inacusativos. ¿Todos recuerdan qué es un verbo inacusativo? Se vale decir que no y entonces explica, ¿no? Bueno, lo voy a explicar ya que nadie respondió. Los verbos intransitivos en español y en general en las lenguas románicas se suelen dividir dos clases. una es la de verbos inergativos o intransitivos puros, los términos utilizan igual, son lo mismo, y otros son los verbos inacusativos. Y la diferencia que hay entre ellos es el papel temático que tiene su sujeto, ¿no? Digo, porque como son intransitivos en realidad solo tienen sujetos, ¿no? Recuerden que esa es la manera en que distinguimos transitivos e intransitivos por la presencia o ausencia de un objeto directo. Bueno, justo los que son inergativos o intransitivos puros, esos siempre van a tener un objeto, digo, un sujeto que va a ser un sujeto con las características de todos los sujetos de la lengua. Es decir, va a ser agente. Y entonces el agente va a ser alguien que hace la acción con mucha voluntad, que es claramente distinguible respecto del objeto, bueno, en este caso ni siquiera tenemos objeto y que no le pasa la acción solo encima de él, ¿no? En cambio, los verbos inacusativos se caracterizan justo porque tienen un sujeto como, perdón, su sujeto tiene características de un objeto directo. Es decir, que no tienen control sobre la acción y la acción solo les pasa como por encima. Es como medio accidentalmente, ¿no? Por ejemplo, el verbo caerse. Claramente el verbo caerse no tiene un sujeto aunque sea que esté codificado como sujeto que tiene toda la voluntad del mundo para ir y caerse, ¿no? Digo, habrá alguien que sí lo haga pero prototípicamente el verbo no codifica eso sino codifica que a alguien sin querer le pasó una cosa y eso resultó en que esta persona se cayera, ¿no? Igual con morir. Morir es claramente un verbo en el que no hay voluntad, el sujeto simplemente es afectado por la acción y digo, a no ser que uno pues sí tenga como la voluntad de suicidarse, en cuyo caso diríamos suicidarse, en realidad morir es una cosa que nos pasa sin que nosotros podamos tener control sobre la acción, ¿no? Entonces justo a estos verbos lo que están poniendo de manifiesto es que mientras son inacusativos se van a comportar de una manera muy particular que es seleccionar esta otra forma de ser como verbo auxiliar. Esto tampoco tendría que ser raro en la medida que estos verbos efectivos de acá, que eran estos que tienen el valor de, bueno, que tienen una forma pasiva o tienen una forma pasiva pero un significado activo, en realidad son los mismos verbos o son casi los mismos verbos en los cuales el sujeto no obtiene ninguna acción, ¿no? Entonces justo como que esto, esta distinción la venimos heredando desde la morfología latina, ¿no? Y la morfología latina si era muy clara en distinguir una forma negativa y una forma inacusativa, ¿no? En español se han ido perdiendo estas marcas y la verdad es que a pesar de que en clases de sintaxis incluso todo el mundo puede dar la clase de verbos inacusativos, la verdad es que es bastante problemática la clasificación en español, ¿no? En algún momento, sobre todo en la época medieval, claramente sí había verbos inacusativos que eran muy fáciles de distinguir de los negativos, ¿no? Y justo ese proceso lo que nos está mostrando es que hay creo que entró alguien o no ah, deponentes, sí, perdón, es que no estaba viendo el chat acá, pero sí es verdad, se llaman verbos deponentes, no verbos efectivos, disculpen ustedes. Entonces justo los verbos deponentes lo que van a hacer es que tenían ese significado inacusativo ya de base y estos son los que están poniendo la base para la construcción de los pasados con el verbo ser, ¿no? Y entonces justo lo que va a pasar es que poco a poco a ver va a empezar a desplazar a ser en estos usos y eso es un poco el tipo de cambio que vamos a poder presenciar ya con los documentos que tenemos en español, ¿no? Recuerden también el español se empieza a escribir muy tardíamente hacia el siglo XII ya con regularidad, una vez que Alfonso X también aplicó ya todas las reformas y toda la, esta política de escritura en castellano, bueno, en ese momento ya tenemos muchos documentos en español. Antes en realidad el proceso es un poco opaco, aunque podemos reconstruirlo con base en algunos cuantos datos que tenemos y respecto también a la situación en estos siglos, ¿no? Ahora, ¿qué va a implicar antes de empezar a ver los datos? Este proceso, bueno, de entrada implica un poco de desemantización que en realidad habíamos dicho que nunca se desemantiza un elemento que se gramaticaliza sino que gana otros significados y los especializa y justo aquí el significado que se especializa es el de marcador de pasado, ¿no? Y va dejando el resto de elementos o de significados que tenía que eran, por ejemplo, el de construcciones resultativas transitivas y el de verbo completo, es decir, como predicado de tener, ¿no? Que era también durante mucho tiempo tuvo esos usos. Se decategoriza en la medida en que deja de ser un verbo pleno y pasa a ser un verbo auxiliar y entonces haber ya no puede predicar absolutamente nada más que en esta construcción también muy particular que tenemos en español con el haber existencial, ¿no? Esa es la única forma en la cual haber sigue teniendo predicación. En los demás solo puede ser verbo auxiliar. Se va a clitizar, es decir, que va a perder sus características fonológicas hasta que solo pueda ser un huésped de un predicado completo que va a ser en participio, ¿no? y también va a tener una erosión fonológica, esto es evidente, ávere, áveo, la primera persona de singular, por ejemplo, nos dio e, ¿no? Y entonces esta erosión fonológica pues sí, la podemos comprobar como muy inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, estos van a ser los tipos de procesos que vamos a tener. Otro que no aparece aquí es el del reanálisis y justo el reanálisis va a estar operando en todo el proceso de gramaticalización. ¿Por qué? Porque justo en el momento en que empezamos a perder las concordancias con los participios, que ahora vamos a ver cómo son, lo que pasa es justo que se están encorchetando de manera distinta, ¿no? Y entonces, a ver, ya no es un verbo que a su vez requiere un objeto directo y este objeto directo pueda tener una predicación secundaria que es un participio y entonces sí tener las marcas de concordancia y más bien, a ver, va a agarrar al participio, lo va a convertir junto con a ver en el núcleo del sintagma verbal y entonces ahí van a perderse las concordancias. Hasta ahora, ¿queda claro más o menos cuál fue el proceso de esto? Sí. Ok, bueno, entonces, me voy a saltar todos los datos que están aquí de la Tint y, en realidad, vamos a empezar por estos, ¿no? Que están marcados como del siglo XII y, no sé si alguien quiera leer el A. ¿Alguien tiene, por favor, ganas de leer el A? Les voy a decir lo mismo que les decía... ¿Ya lo puedo leer? Ok, sí, gracias. Ya no les voy a decir entonces, no. Ajá. ¿Quién dijo que le iba a leer? Román. Ah, Román, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Quién dijo No, pues ya se fue Román. Sí. Ah, bueno. E hubo otro fijo, no, aquí estoy, aquí estoy. E hubo otro fijo de Agar, la egipciana, que hubo, que hubo nombre de Isabel. Ok. Entonces, este texto, nada más con este ejemplo. E hubo otro fijo. ¿Qué nos está diciendo aquí este verbo haber? ¿Cómo lo podrían analizar? No sé, va a sonar absurdo, pero lo que, lo que hubo o lo que resultó. Pero aquí en realidad, de entrada, es difícil obtener esa lectura, porque no tenemos ningún participio. Recuerden que la estructura supone que siempre hay un participio. Entonces, en realidad aquí no lo tenemos, ¿no? Tenemos en tagma nominal, otro fijo. Entonces, aquí, o sea, lo que habría que decir de este obo de acá, es que en realidad todavía es un verbo pleno. Y eso va a ser una de las características que va a seguir teniendo durante algunos siglos, haber, que todavía va a funcionar como predicación de tener, ¿no? Con ese sentido. Y ustedes saben, en otras lenguas romances, de hecho, todavía el verbo tener, es haber, ¿no? El español especializó este uso específicamente para tener, y dejó que haber, corriera también todo este camino hacia la gramaticalización. Pero aquí, todavía en este primer ejemplo, tiene valor predicativo. Y en este, hubo, hubo nombre Isamel. ¿Sería el mismo caso de tener? Sí, exacto. ¿Hubo nombre Isamel? Exacto, este es, tuvo nombre Isamel, ¿no? Entonces, justo estamos viendo en los primeros casos, que este verbo se comporta todavía, por lo menos en este momento, como un verbo pleno, ¿no? Todavía tiene valores predicativos. Ahora, ¿alguien quiere leer el B? Yo. ¿Puedo leerlo? Sí. Después, hubo ese Tobías, por muller la filla de Raguel, que había habidos bimaridos, el diablo los había todos muertos. Sachienda. Gracias. Nada más, cuando vean estas cosas, recuerden que son números romanos, ¿no? Siempre van a aparecer, son medio raros, porque sí, además los escriben en minúscula, pero, ajá, son siete maridos, ¿no? Perdón. No, no te apures, todo mundo, todos nos confundimos ahí. Yo porque ya llevo un rato leyendo esos ejemplos, ¿no? Y entonces, este obo de acá, ¿qué significa? Digo, ni lo marqué, porque creo que es un ya medio claro el caso, después de haber leído el ejemplo primero, ¿no? La misma función, ¿no? Del pasado. ¿Tuvo por mejor? Ajá, bueno, tuvo, pero justo más bien, a ver cómo, todavía un verbo pleno. No todavía tiene el significado de tener. Y en realidad, la estructura, que ya nos está diciendo que está pasando algo raro, es esta de acá, había habido siete maridos, y entonces, ahí sí, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo? Alguien dijo algo, pero no lo escuché. Pues ya funciona, uno como auxiliar, ¿no? Que ha tenido ya siete maridos. Exacto. Aquí ya tenemos, y fíjense además que es bien interesante, cómo había funciona como verbo auxiliar, y habidos tiene todavía el valor de tener, ¿no? Entonces, en realidad, en español contemporáneo diríamos, y algo como, y había tenido siete maridos. Entonces, ya dijimos una cosa, sí, aquí ya estamos reconociendo el uso del verbo auxiliar, y un uso predicativo. ¿Qué otra cosa pueden observar en esta cosa? ¿Habidos siete maridos? Que están concordando, ¿no? ¿Que concuerdas? Exacto. La concordancia aquí va a ser bien importante, porque justo nos está diciendo que todavía, por lo menos, el reanálisis que permite perder esta concordancia, no se ha realizado, a pesar de que podríamos pensar que efectivamente esto ya es una estructura de pasado, tal cual la conocemos en español contemporáneo, ¿no? Y luego pasamos a esta, el diablo lo sabía todos muertos. Recuerden que tenemos tres posibilidades para explicar este verbo. Tenemos tener, o sea, como haber con sentido predicativo, tenemos haber como solo uso de pasado, y siempre, todavía durante un buen rato, por lo menos durante, hasta el siglo XVI, podríamos intentar pensar que hay construcciones que nos dicen que son resultativas, es decir, que nos interesa el resultado de la acción, y no tanto que se haya acabado. Y entonces, bajo esas tres posibilidades, ¿qué vemos acá? Todo pasado, ¿no? Pues había todos muertos. Me parece que, ¿no importaría más ahí el sentido de resultado? Y justo, yo lo que creo en realidad es que las dos lecturas son posibles, ¿no? Ok, ok. Lo que pasa es que el contexto no nos deja saber mucho más respecto de qué estructura es la que debemos concluir aquí, pero efectivamente, lo que sí llama la atención es que tenemos alguien que hace la acción y el resultado de que haya hecho la acción, ¿no? Que es que se hayan muerto. Y entonces, también el problema es que morir es uno de esos verbos que no sabemos si está funcionando aquí simplemente como un predicado secundario o si es en realidad el predicado específico de un verbo que tiene un verbo auxiliar para formar las formas de pasado, ¿no? Y eso tiene que ver también con que muertos puede ser un predicado secundario porque es este tipo de verbos en acusativos o bien puede ser solo el participio porque pues es un verbo común y corriente en español, ¿no? Y justo, entonces, este tiene las dos estructuras, ¿no? Podríamos pensar que tiene los dos significados y es muy difícil distinguir entre uno y otro sobre todo porque está puesta la porque está puesta la concordancia. Perdón, Ana Laura, yo te dije que había mucho ruido, entonces, te escuchaba el eco y yo te puse el silencio. Bueno, y entonces, esta lo que descubrimos es que es ambigua. Y entonces, en realidad, estamos viendo que las dos estructuras son posibles. ¿Sí ven todos la ambigüedad? Sí. Y es que también, otra vez, muertos siempre ponen claramente el resultado, el foco en el resultado de la acción. Ese es el problema. Bueno, ¿alguien quiere leer el C, por favor? Yo. Sí. Sarra hubo un hombre en hebraico Isca que fue fija de Aram. Y aquí entonces tenemos los dos verbos, ¿no? A ver y ser. ¿Qué hace este a ver? ¿Qué hace este ahí también funciona como tú? Está predicando, ¿no? Sí. Bueno, sí. También aquí funciona como verbo predicativo, es tener, tuvo nombre, se parece mucho a esta otra estructura, de hecho, ¿no? Y aquí tenemos ser, que en realidad se parece mucho más a las estructuras que usamos actualmente, ¿no? En realidad aquí tenemos un predicado no verbal y entonces desde ahí pues no debería llamarnos mucho la atención, son los usos que tenemos contemporáneamente. Y finalmente de este siglo, ¿alguien quiere leer este caso? Yo. Yo. Sí. Ah, bueno, tu compañía, si quieres. Ah, ok. Yo seré perdura y no he marido y haberé perdido los hijos. Ok. Entonces, el primero, yo seré perduda. ¿Qué está pasando ahí? Ya está acompañando a un... un, este... ¿Cómo se llama? ¿Participio? Ah, un participio. Está acompañando a un participio que además vemos que tiene cierta flexión específica, o sea, está concordando con este elemento yo, que ahora sabemos que se asigna a sí mismo el género femenino y entonces concuerda aquí con perduda, ¿no? Y luego pasemos, entonces aquí en realidad lo que tenemos es posiblemente una forma en la que ser funcione como verbo auxiliar de pasado, ¿no? En este caso es un pasado extraño porque está en futuro el verbo, pero supongamos que en realidad esta estructura de estar dentro de un contexto que no tenemos pero que es seguramente condicional por lo menos, ¿no? Y de ahí que tenga esta particularidad del tiempo de este verbo. Pero sí, efectivamente aquí tenemos todavía el participio acompañando al verbo ser y de hecho si alguien ha estudiado francés pues acordará que para decir en pasado que me perdí se dice y justo además es esa estructura y además vemos que al español todavía en algún rato le gustó usar estos participios con us el de udo, uda, que después también se perdieron por regularizarse con los de ir, ¿no? Y entonces esos se hicieron perdidos. Y luego ¿qué pasa en este caso de acá? Pues ahí ya es verbo auxiliar, ¿no? Porque como creo que se ve un poco más claro aquí. No sé si más claro porque habíamos dicho que aquí funciona ser como auxiliar y lo que es interesante es que aquí está haber, ¿no? Entonces de entrada ¿qué está pasando ahí? Por lo menos observamos que el mismo verbo que es un verbo inacusativo claramente está seleccionando por un lado el verbo ser y en la misma hora en el mismo periodo está seleccionando el verbo haber. Entonces de entrada eso debería llamarnos la atención porque es el mismo verbo, ¿no? Y entonces quizás lo que podríamos concluir de esta construcción es que mientras que seré perduda es pasado habré perdido los dos fijos en realidad es resultativo, ¿no? Y entonces está hablando del resultado que habrá sobre estos dos hijos que es que van a estar perdidos y entonces como que por lo menos podemos observar que o bien hay una distinción entre estas dos estructuras o peor aún haber ya está empezando a meterse en los usos de ser y entonces se está empezando a generar una de estas características del proceso de gramaticalización que es que haber va ganando todos los usos como auxiliar y desplaza completamente a ser, ¿no? ¿Sí queda claro más o menos por qué este ejemplo es bastante particular? ¿Sí? ¿Todos? Yo, yo, yo. Sí. ¿Podríamos... Bueno, más bien entonces esta sustitución que está haciendo haber originalmente diríamos yo seré perduda en donde marido es serán perdidos dos fijos o ¿en qué manera lo sustituye? Tienes toda la razón del mundo. Ahorita les voy a decir por qué me pareció muy importante la pregunta. Primero, en general la sustitución sí. O sea, lo que pasa es que ser va a empezar a desplazarse de estas construcciones es decir, va a dejar de usarse ¿no? Y justo lo que va a preferir el español es emplear solo un verbo para todos estos sentidos. No decía que otros verbos como el portugués fueron todavía más radicales y ni siquiera lo hacen a ver sino claramente contener ¿no? Mientras que hay otras lenguas que todavía usan estos dos estas dos construcciones para hacer sus pasados. Entonces, justo desde ahí pues SBS va a ser el proceso que tenemos que observar ¿cómo? A ver que tenía ya varios usos entre ellos los transitivos los intransitivos puros y también probablemente en este momento los impersonales el único proceso que le faltaba era ganar los usos que estaban en los verbos inacusativos. Y entonces esto es lo que en realidad va a pasar del siglo XII-XIII hasta el siglo XV ¿no? Va a ser esta lucha entre haber y ser y entonces por eso es importante ver que aquí en este caso parece haber aunque el verbo sea inacusativo. Ahora, hiciste una precisión bastante buena que fue como querer poner esto junto a la tercera persona del plural ¿no? Entonces, no es no es que yo los pierda sino que ellos como que se estén perdidos ¿no? Y entonces en realidad lo que nos está diciendo esto es que probablemente ese uso porque soy yo el que los pierde sigue siendo transitivo más bien yo no había visto esa particularidad ¿no? Porque esto tendría que concordar también en si queremos observar que es una estructura en pasado tendría que tener la flexión de tercera persona de singular digo, perdón de plural ¿no? Y aquí tiene la flexión de primera persona de singular y entonces en realidad es porque es un verbo transitivo todavía y entonces aquí seré perduda nos está diciendo ojo cuando es perfecto utilizo el verbo ser pero aquí ¿qué quiero decir? que tendré dos hijos perdidos entonces en realidad utilizo el verbo haber no porque esté ganando contextos todavía sino porque son dos verbos y dos construcciones distintas y la que sí podría ser medio ambigua es que sea la resultativa ¿no? el resultado de mi acción hará que mis hijos estén perdidos eso sí podría ser pero la lectura más clara creo que en realidad es la de objeto directo de posesión tal cual estas otras y entonces sí qué bueno que apuntaron esa esa diferencia en la flexión Iván no sé si resolví tu duda Sí Sí gracias bueno entonces les voy diciendo de una vez la tarea se va a tratar de lo mismo ¿no? con estos datos y con las más o menos las características que observamos del proceso de gramaticalización lo que vamos a hacer es lo mismo que ya han estado haciendo ¿no? van a agarrar los datos y entonces intentar construir una argumentación en las cuales se vean justo cómo se da el proceso ¿no? el proceso otra vez lo que queremos observar en términos sintácticos ahora son menos específicos los puntos eso es cierto entonces en realidad parece que es un proceso mucho más evidente por las características morfológicas que tiene pero es mucho más difícil evaluarlo ¿no? entonces eso puede ser un problema pero también lo que nos sirve como como rasgo para identificar el proceso son muy claros en términos morfológicos ¿no? otra vez ¿cuáles son? primero que se vaya perdiendo la concordancia entre el participio y el otro elemento segundo que se vaya clarificando la estructura entre haber como auxiliar e inmediatamente después el participio porque vamos a encontrar casos donde en realidad podemos encontrar algún elemento en medio ¿no? y si se acuerdan además de sus clases de sintaxis cuando queríamos hablar de perífrasis justo uno de los criterios para evaluar es que no haya ningún elemento entre el que creemos es un verbo auxiliar y el que creemos es un verbo principal ¿no? entonces justo también por eso mismo va a ser importante observar que no haya ningún elemento sobre todo críticos que estén interponiéndose entre haber y el participio y el tercero es justo empezar a observar si hay contrastes en verbos inergativos digo proninacusativos que empiecen a hacer el pasado con haber ¿no? entonces este que podría haber sido un buen candidato para observar los dos el contraste de los usos en realidad ya nos dijo Iván no es cierto no es un buen contraste y es verdad no es un buen contraste son dos estructuras distintas ¿no? entonces justo es lo que tienen que ir evaluando a la hora de hacer la tarea pero todavía tenemos un poquito de tiempo veamos algunos ejemplos de otro siglo entonces por ejemplo ¿cuál es bueno? a ver el C ¿alguien por favor puede leer el C? yo sí por favor que tanto contendieron esto fasta que oyeron echadas las armas ah no era el C ¿verdad? sí bueno pues el D está muy bonito voy con el C las prenden después que haya llovido sobreñas animales que cazan gracias Jessica y entonces justo lo que estamos observando es que un verbo de estos que son meteorológicos que ustedes saben además son impersonales ¿no? estos no tienen sujetos no tienen objetos directos solo son la acción son esos verbos que llamamos de valencia cero ¿no? y entonces fíjense como el verbo de valencia cero elige a ver como verbo auxiliar para generar el pasado ¿no? y aquí ya entonces ganamos un contexto que quizás antes no estaba que era estos de impersonales digo sí impersonales ¿no? entonces aquí el proceso va dando va ganando contextos bueno ya que leyeron el D pues revisemos el D lo vuelvo a leer yo en tanto contendieron esto fasta que hubieron echadas las armas ¿qué características observan de este hubieron echadas las armas? el participio concuerda con el con armas ¿no? exacto el participio es echadas y está concordando en género y número con las armas y entonces también esta estructura vamos a descubrir que es ambigua no sabemos si significa y esto y tanto contendieron o lucharon tanto hasta que tuvieron echadas las armas o sea hasta que ya las armas fueron fue tanta la batalla que las terminaron arrojando o que ellos hubieran echado las armas ¿no? o sea en realidad esto también va a ser ambiguo no solo por esta estructura que la estructura ambigua está generada por la concordancia la concordancia siempre va a ser un elemento que nos va a permitir observar la ambigüedad sino y en este caso también por la el elemento fasta que no sabemos si es un límite de la acción o es un inicio de la acción ¿no? que también sabemos hasta todavía guarda esta ambigüedad en español ¿no? no sabemos y cuando decimos hasta que vengas como significa que hasta que bueno no esa no es tan ambigua esa si es en el momento en que tú vienes yo como pero hay contextos en la que hasta no sabemos justo evaluarlo si como inicio de la acción o final de la acción y justo aquí el contexto no nos dice mucho de cómo pensar esta este elemento ¿no? entonces en realidad aquí tenemos una construcción ambigua porque podríamos tener las dos construcciones ¿no? y bueno ya que antes de acabar pues vámonos a los ejemplos del siglo XV que son los más evidentes empecemos con el último lo leo yo parece que entre ellos hayan nacido aquellos grandes filósofos ¿qué podemos evaluar en esta oración? ¿hay concordancia? no no hay no no hay porque si tuviera que concordar con algo tendría que ser con aquellos grandes filósofos entonces tendrían que ser nacidos ¿no? aquí ya no hay concordancia entonces esto ya nos permite observar que esta estructura ya es una estructura distinta ya solo funciona como auxiliar y además hay otra cosa nacer que será un verbo es un verbo intransitivo pero que será indicativo o inacusativo o sea tiene un verbo exacto es un verbo inacusativo porque y estos son los reclamos que hacemos desde adolescentes ¿no? como yo no pedí nacer efectivamente nadie pide nacer nadie tiene la voluntad de nacer entonces son cosas que simplemente pasan ¿no? y entonces un verbo que en algún otro momento podría haber tenido el contraste y haber hecho ser nacido ahora simplemente aparece con haber nacido y entonces aquí vemos que en realidad el proceso ya está completado ¿no? este verbo inacusativo ya hace el perfecto esta construcción de pasado con haber y además ya no ya no tiene ningún tipo de concordancia ¿no? entonces eso es justo el resultado que hubiéramos estado esperando y este dato nos está diciendo sí ya en el siglo XV esto ya pasa ¿no? a ver el B ¿alguien quiere leerlo por favor? yo quien quiera habiendo vencido una batalla y teniendo a los noros muy afincados ok y bueno ¿qué observan en esta oración? en esta construcción habiendo vencido una batalla quizás el tiempo pasado también por habiendo dices sí bueno estamos viendo que a ver puede mostrar varias formas de flexión ya la vimos en futuro ya la vimos en copretérito aquí incluso está siendo un periodo perfecto de estos que construyen participios una vez que tal es esa misma construcción y aquí aparece incluso ya en esos periodos también eso puede ser relevante en términos sintácticos pero ¿qué otra cosa es importante de este ejemplo? ¿puede ser el objeto directo también? de la construcción de absoluta sí eso sí es pero no más bien piensen objeto de qué es una batalla es objeto de haber de tener no es objeto entonces de qué verbo vencido vencido exacto de vencido entonces el que está poniendo la estructura argumental no es haber en lo más absoluto o sea si tuviéramos dudas de si es una resultativa o no a lo mejor buscando la estructura argumental de haber y viendo o más bien o si es un verbo pleno y viendo si haber tiene un objeto directo entonces ahí sí podríamos identificar por lo menos haber como un predicado y en una de esas como una estructura perfectiva digo perdón resultativa pero aquí ya no es haber el que pone la estructura argumental sino es vencer y entonces justo en ese momento ya también podemos observar que este sólo se utiliza como auxiliar mientras que el verbo principal es vencer y de una batalla es objeto de vencer pero hay otra cosa también que hace falta aquí respecto a los otros ejemplos ya no hay concordancia no sé si se fijen podríamos en otro siglo haber tenido la construcción habiendo vencida una batalla y hubiera sido justo una manera de crear este tipo de periodos ¿no? aquí vencido ya no está concordando con una batalla entonces justo aquí claramente sabemos que ya no hay concordancia y entonces ya tenemos por lo menos dos casos donde no desatan concordancia donde haber ya es el único verbo auxiliar y donde incluso aparecen estos periodos absolutos con el participio ¿no? entonces justo para el siglo XV ya tenemos completado casi en su totalidad si no es que ya en su totalidad este proceso de gramaticalización no sé si si lo vean si hay alguna duda y si no pues ya entonces recuerden que su tarea es lo mismo que con las otras ocasiones ¿no? argumentar con base en estos datos cómo va avanzando el proceso ejemplificar con algún dato justo lo que ustedes están sosteniendo para el siglo y ya después pasar al siguiente y entonces así continuar la argumentación ¿no? no sé si queda alguna duda o si yo sé que este proceso en realidad parece mucho más sencillo y en el fondo creo que es un poco más complicado que los anteriores pero en realidad otra vez los elementos que nos ayudan a saber cómo va avanzando el proceso también son morfológicamente muy evidentes ¿no? entonces justo eso también nos va a dar una buena pista de entrada solo leyendo el ejemplo para saber qué es lo que está pasando entonces ¿alguien tiene dudas comentarios quejas sugerencias? yo tengo una duda sí es en cuanto a la elección del verbo ese o haber porque por ejemplo la construcción de los verbos compuestos en latín es la raíz del perfecto más ya sea el verbo conjugado de era o zum o algo parecido o era en futuro entonces no sé es la pregunta no sé si esto haya podido afectar o ayudar de alguna manera a que los tiempos compuestos tuvieran esa opción ya de elegir ayudándose también con los con los verbos inacusativos específicamente en qué tipo de construcción estás pensando porque o sea justo con las resultativas intransitivas o las las bueno el ejemplo es cantaveram cantaba cantaveram cantonem por ejemplo y ya por ejemplo en la elección de esere o avere vaya que ya lo dijiste en toda la elección que no hay mucha diferencia entre haber y ser entonces creo que ya me hice bola el punto es que si esta este tipo de conjugación de los tiempos compuestos en los perfectos pudo haber ayudado a a esta gramaticalización para para elegir al principio nada más el verbo ser como 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 verbo que rige y ya después haber por algún otro proceso lo que habría que asumir en realidad es que en algún punto no sé si específicamente en el latín republicano no sé si empezó ahí o antes pero en algún punto o sea justo ya existían las dos construcciones la resultativa con avere que es este ejemplo que está acá que si no mal recuerdo es de Cicerón aunque creo que tuve la buena mala ah sí Cicerón de epístulae a familiares entonces justo aquí ya tenemos la construcción resultativa pero de verbos transitivos no sé si eso lo dije entonces lo digo ahora justo la de avere se especializaba en verbos que eran transitivos mientras que la de essere como porta clausa est que aparece acá que es un ejemplo no de ningún texto sino de un gramático Cohen utilizaba el verbo ese ese que pues además justo compartía significados tanto de existencia como de estativos no en realidad este verbo es tanto ser como estar actualmente entonces justo digamos que existían esas dos construcciones es el latín de la república no en algún momento cuando empiezan todos los cambios digo todos absolutamente todos incluso los fonéticos etcétera en ese momento es cuando empieza la regularización de estos verbos de efectivo no que no son de efectivo de ponentes gracias estos verbos de ponentes para hacia la forma que tendría cualquier otro verbo en latín que es digo bueno en latín de este latín vulgar o como quieran llamarle que es el que va a dar las lenguas románicas ¿no? que es decir que si se acuerdan la esta analogía lo que hacía era normalizar las formas morfológicas para hacer todas las piezas regulares ¿no? y entonces veíamos cuando veíamos los cambios morfológicos por ejemplo que ahora digamos jugastes y entonces haya variantes del español donde eso sea la norma justo tiene que ver con una regularización de la segunda persona de singular donde la sa siempre indica segunda persona ¿no? entonces la única forma que no la tiene pues se la ponemos para regularizar el paradigma morfológico ¿no? justo fue lo que pasó con estos verbos de la forma defectiva y sigo con la defectiva con la forma de ponente se volvió la forma más regular de la conjugación de todos los verbos pero y ahí es donde está lo que tú dices justo solo para la forma de perfecto mantuvo la estructura perifrástica que ya existía en latín ¿no? ya este sí en latín claramente clásico ¿no? o sea sí justo el republicano ¿por qué? porque mantuvo la forma perfecta con el verbo ser claro que el verbo ser cambió a so posteriormente va a aparecer esta cosa que graficamos como y eso es otro proceso también de analogía con otras formas sobre todo con voy y justo entonces vamos a tener que esta es la forma que marca pasado y esta esta sí va a ser la que va a empezar a alterar todas las posibilidades de construcción para decir una cosa como ah bueno entonces si la resultativa significa pasado entonces voy a utilizar la resultativa latina para hablar de pasado ¿no? y entonces ese tipo de construcciones sí van de la mano y la única cosa que distingue la selección de ser y estar es el tipo de verbo en realidad o sea si tenemos un verbo inacusativo vamos a tener que además los verbos inacusativos repito eran estos verbos deponentes en latín entonces vamos a tener la selección del verbo ser y si tenemos los verbos transitivos vamos a tener la construcción con el verbo haber y lo que habría que investigar que eso no aparece en las gramáticas históricas del español pero que sí podríamos meternos a buscar en textos latinos ya del siglo IV para acá es ver si haber empieza a aparecer también con otras construcciones como los intransitivos completamente intransitivos es decir los inergativos y en qué momento empieza a aparecer con los impersonales porque eso tampoco queda muy claro parece que en el español ya llegamos a esa situación cuando empezamos a tener español escrito que otra vez recuerden tenemos una laguna ahí de por lo menos pues que son como 800 años entonces esa laguna hay que llenarla no con textos en español sino con textos en latín postclásico entonces habría que meterse por ahí Iván para poder responder bien a bien lo que estás preguntando pero sí esta estructura sin duda fue importante para las formas de pasado eso no cabe duda no sé si respondí a tu pregunta Iván sí gracias ok ¿alguna otra duda? bueno entonces pues ahorita ahorita publico para que suban ahí sus tareas por favor recuerden vayan haciéndolas todavía faltan muchas tareas de muchas personas ya van dos tareas y recuerden que por lo menos hasta que no sepamos si vamos a regresar a clases o no digo bueno estas clases son clases pero digo clases presenciales pues no más que con tareas va a ser la evaluación y el trabajo entonces es importante que las suban y también para que ejerciten su razonamiento morfosintáctico para la hora del trabajo final en realidad son dos estrategias para las que sirven estas tareas y bueno entonces pues si ya no hay dudas nos vemos el próximo jueves quería preguntarle si esas tareas las podemos hacer en equipos en parejas las tareas idealmente la cosa es que cada quien suba las suyas los trabajos si van a ser en equipo ah bueno si alguna otra duda bueno entonces pues nos vemos el próximo jueves que tengan buena noche y buen fin de semana gracias nos vemos gracias profesor igualmente gracias igualmente cuídense 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 lávense las manitas bye 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 bye